Hola Germán, hola Miguel, ¿qué tal? Bueno, el 2 de marzo creo que tenemos una cita a todos, ¿no? Efectivamente, el 2 de marzo del 2014 a las 10 y media, la tercera edición de la media maratón de Salamanca. ¿Año 2014? ¿2014 participantes? Sí, porque realmente como hemos querido mantener exactamente el cupo por el tema de que es precisamente lo que hemos conseguido en relación a la calidad y a la demanda que había, y ha sido significativo por lo de cambio del año subir un participante, pero realmente lo que queremos es mantener, de momento, mantener el cupo de inscritos, por eso 2014. El primer año era el año de a ver cómo surge esto, cómo lo de parto, ¿no? El segundo un poco consolidarlo y en el tercero ya hay alguna novedad para mejorar, incluso en el recorrido. ¿Va a haber algunos cambios? Sí, hemos introducido varios cambios, pero bueno, sobre todo el último final que, como decía Miguel antes, se retiraba a la zona de vista hermosa y, bueno, al llegar a la calle Colombia, al final giramos a la izquierda y vamos hacia Comuneros y Plaza España para subir por el paseo de la estación. Creemos que suaviza bastante el recorrido, bastante, y además genera un buen ambiente a la carrera porque pasa por zonas más céntricas. Ya veremos, vamos a ver qué tal. ¿Qué se recomienda a los salmantinos que quieran participar? Porque además este año, por lo que nos decíais en la rueda de prensa, casi se está desbordando, ¿no? No se había casi ni presentado y ya había más de 700 inscritos. Creemos que algo bien debemos haber hecho, no solo nuestra organización, sino las organizaciones de lo que es la provincia, para que tanta gente quiera correr. Realmente hay que pensar que esto es una media maratón, entonces no nos vale que hemos corrido, nos hemos preparado para la San Silvestre, para la carrera del Turrón, para otro tipo de carreras de 8 o 10 kilómetros que se pueden hacer en una dinámica un poco más, de hacer ejercicio ese día. Esto es más serio, esto son 21 kilómetros y sí que recomendamos claramente que si de verdad quieres participar hay que prepararse. Hay una preparación seria y establecida y con unas mínimas condiciones físicas. Porque aunque la carrera está totalmente cubierta a nivel de seguros y cobertura médica y demás, creo que los participantes tienen que poner de su parte y saber que realmente pueden hacer ese recorrido antes de escribirse. Los participantes que disfrutarán de 21 kilómetros por las calles de Salamanca y los familiares también de la cita, ¿no? Porque además hay como una especie de evento alternativo a la vez, ¿no? Que hay guardería, hay una feria del corredor, nos habéis dicho que hay foros. Efectivamente, sí, procuramos dar ese fin de semana un montón de actividades porque ya que, aparte que viene muchísima gente, pues bueno, pues damos un sinfín de actividades como el de la guardería, como el foro de atletismo que se celebra en el Julián Sánchez del Charro, en el salón de actos y, bueno, la verdad es que aprovechamos, digamos, el fin de semana festivo deportivo para atender a la gente como Dios manda, con mucha demanda, con mucha oferta. Pues muchísimas gracias a los dos. Ese día 2014, atletas andarán por las calles de Salamanca y esperemos que el resto de ciudad arropándoles. Nos vemos el 2 de marzo a las 10 y media de la mañana. ¿Pues tú? Pues sí, estoy ya inscrito, además. Nada, señores, a disfrutar de la media maratón 2 de marzo a partir de las 10 y media de la mañana. Gracias.